Hola gente, muy buenas. Bienvenidos a Gugnir Games. Vamos a continuar con Batman Arkham Origins después de atrapar... no, atrapar no, perdón. Ahora vamos a atrapar, pero sí resolvimos por lo que parece todos los casos de crímenes. Nos llamó Gordon y tenemos que capturar a 20 tíos que escaparon de Bradkey. Vamos a por el primero, que sería este, justo, bueno, Barrow. Bueno, parece que van contando. Este ha dicho, es que no lo he grabado. Ha dicho que ha escapado aprovechando que el Joker atacó. ¿Dónde vas, tío? No, me cago en la leche. Vamos a por este. ¡Yuhuu! ¡Nunca podrás derrotarme! ¡Nos reclaman! ¡Aten, te sufra! ¡Ven con papá! ¡No derrotas! ¡Ah! ¡Esto me va a ver! ¡Esto me va a ver! ¡Esto va a ser rápido! ¡No, por favor! ¡Tengo! ¡No pienso volver! ¡No puede desobligarme! ¡Sí que puedo! ¡Soy Batman! ¡Yo puedo! ¡Gordon! ¡Que alguien recoja esta escoria! ¡Oh, Dios mío! ¡Queda 19! ¡Casi nada! Quizá lo divida en dos partes, porque a lo mejor se alarga. A ver, ¿cuál sería el número 2? Por allá. ¡M.S.B.N.A. Bueno, creo que puedo marcarlo desde aquí. ¡Sí! ¡Ay, no he llegado! Quería volver a hacer un lanzamiento de esos. ¡Ah, venga! ¡Chau! ¡Piu, piu, piu! ¡Ah, qué mal! ¡Basta! ¡Silencio! ¡Se acabó! ¡Te vuelves a Blackgate! ¡Por favor! ¡No, es horrible! ¡No me mandes allí! ¡Haberlo pensado antes de convertirte en un sicario de la mafia! ¡Cruere Batman! ¡Que venga alguien aquí! ¡M.A.3! ¡Pem, pem, pem, pem! ¡Me he equivocado! ¡Piu! ¡M, pem, 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 pem! ¡No fue muy comple... no lances agua, bien por esos muros invisibles estúpida cámara ¿por qué me atacas? ¿dónde estás? joder qué susto la policía viene de camino ¿eh? no pienso quedarme a esperarla claro que sí podías hablar, ¿eh? no he hecho nada bueno número 3, he hecho 4 bueno, iremos a pie, qué remedio nadie ha visto nada no, tío, me fui sin más el sitio estaba hecho polvo y no había guardias ahí está pelea vaya no, tío, no, tío no, tío, 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 tío te has olvidado de mí De esta tú no te levantas No quiero seguir peleando ¡Suéltame! ¡No eres poli! No, soy peor Que venga una patrulla, gordo Les dejo aquí un paquete Bueno, siguiente Pepepepepe Ah, vale, es que no sabía Vamos 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 Pero puedo asegurarme de que te quedes aquí para la policía Gordon, que venga la patrulla más cercana Necesito un sitio para quedarme un par de días Ni has salido de la nada Vamos a entrar Oh, se me ha atacado Qué cagada No, no, no Ni me toques ¿Qué te importa que vuelva o no a la cárcel? Porque eso es lo que hago Y es lo que mereces Soy Batman Gordon, tengo a un preso oído de Blackgate en mi posición Sure Esperemos que uno se ha borrado 14 14 Ah Ah Coño Ahora 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 Luego está el murciélago Sí, y luego está el murciélago Me pregunto si van a ir a por él No creo que esté entre sus prioridades No sé Es el único que ha hecho algo esta noche Tal vez quieran hablar con él Darle una medalla o algo Lo único que se encuentran No sé Lo único que está Lo único que está No sé qué he hecho, pero fallo bien. ¡Qué daño! A ver, ¿qué os pasa a vosotros? ¡Un momento! ¡Luchan con el buñera! ¡Oh, estúpida! ¡Oh! ¡Mierda de columna! Espero que tú seas el siguiente. ¡No me jodas! ¡Están viendo gente de ahí toda la noche! ¡No, esto es diferente! ¡Soy lo peor de lo peor! ¡Pero qué! ¡El murciélago! ¡Va dije que era real! ¡Va dije! ¡A quién le están parciendo a mí?! ¡Vamos todos! ¡Suscríbete! ¡A la mierda, friki! ¿Es así como me llaman? Bordon, tengo a otro prófugo de Blackgate. Que venga alguien aquí. Venga ya, tío. ¿Y esos dos qué? ¡Ah, ah! ¡S-s-s-s-s! ¡Suelta! ¡Uf! ¡Buenos pelos! ¡Oh, me cago! ¿Le he hecho otra vez, no? ¡Ah! ¡Gracias, eh! ¡Venga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Branco tirador! ¡Venga, por él! ¿Y tú qué? ¿Tienes algo? ¡Aún me queda un mazapán! ¡Pero me lo iba a comer después! ¡Tengo que encontrar algo! ¡Ey! ¡Quién a tirarlo! ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué piensas hacerme? ¡Cachis! Bueno, ya se la quiero alcanzar. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Disfrútalo, flicking! ¡No vas a poder conmigo! ¡Aaah! ¿Estás sordos? ¡Tú ganas! ¡Cuando salga! ¡Pienso ir a por ti, friki! ¡Ya está tardando! ¡Tráete a tus amigos! ¡Qué educado! ¡Ya está tardando, señora! ¡Tengo a otra escoria aquí! ¡Para que la recojan! Bueno, uno más. Terminaremos la primera parte de esto. ¡No me jodas, tío! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Hay un montón de soplones! ¡Si uno te reconoce, te entregarán! ¡Entonces, cirugía plástica? ¡Venga! ¡No te digas el primero! ¡Aunque quisiera! ¡Esa mierda es cara! ¡No te queda de la otra! ¡Como el ponche no ha arreglado alguna vez! ¡Pero no te gusta de gratis! ¡Presión de verle una a volver! ¡Vaya, por Dios! ¡No sé si está aquí arriba o abajo! ¡Abajo! ¡Shh! ¡Oh! ¡Oh! emocionados hasta otro emocionado dos y otro tío que le tiras será posible estúpido control de juego asqueroso el joker me eligió me eligió a mi mándale saludos oh me eligió a mi Gordon está desquiciado recomiendo su ingreso en el Alarca el único detalle de Alarca después del final este juego no merece llevarse ese título bueno tendríamos los 10 ya como quizás se hace un poco largo en todo caso lo dividiríamos en dos zonas hay dos zonas dos vídeos joder me han espesado me han espesado esta gente bravo bueno eso la próxima partida finiquitamos esto un saludo y a cuidarse y a cuidarse